...que ha gobernado este país, eso es claro, está muy claro, por consiguiente, digamos así, nuestro equipo no ha jugado ningún partido de ese nivel y está jugando un partido nuevo y lo quiere hacer de manera diferente en la administración pública y con personas diferentes. ¿Por qué con personas diferentes? Porque la gran mayoría de las personas que participaron de las administraciones anteriores nos tienen en esta situación de desigualdad, la pobreza y el déficit fiscal, entonces yo creo que, bueno, yo no quisiera, yo creo que el señor presidente recurrir a esas personas que pareciera que tienen experiencia, pero que en la práctica su experiencia nos llevó a la crisis que tiene este país. Entonces estamos convencidos que tenemos personas capacitadas, con niveles de compromiso y capacidad y que lo hemos demostrado con el tiempo como ya hemos empezado algo. Ustedes no se dieron cuenta de un dato particular muy importante, la presentación del presupuesto extraordinario parte de que no tenemos que recurrir a otros ingresos, es un presupuesto que generó ingresos sanos, que ahorró ya con las medidas, que utilizó intereses de partidas anuales y no vamos a gastar la totalidad de ese presupuesto en los procesos ordinarios. Yo creo que es un sello de una administración de gente muy capaz, que está haciendo propuestas diferentes y que está mostrando en el cuarto tiempo que hemos marcado un rumbo de manera diferente a los anteriores, pero que evidentemente muchas de esas cosas necesitan tiempo, pero ya en el cuarto tiempo estamos buscando datos muy importantes. Gracias. Gracias.